gente assalamualaikum rahmatullahi desde una super soleadisima desde bélgica espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de ayer, vamos a organizar la carne que yo calculo que será para un mes hemos traído un poquito de todo hay casquería hay de todo de todo un poquito, a ver, porque hago esta intro gente vegana gente que está en contra de la matanza de los animales vegetarianos, gente que no está a favor de meterse en la boca animales no miréis el vídeo por favor, no me hagáis pasar el mal trago de leer comentarios que para mí son absurdos comentarios como tu cocina, tu nevera es un cementerio cosas que para mí son absurdas yo considero que los animales hay que comerlos, ya que ya está y si tú no eres de las personas que come animales pues no mires este vídeo así que nada, vamos a empezar con el despiece de la carne como la reparto y como la congelo a ver, las herramientas o cosas que vamos a necesitar para arreglar esta carne son una madera si tenéis más grande mejor yo tengo esta ahora mismo unas tijeras un cuchillo este aunque parezca inofensivo os aseguro que es muy afilado uno grande tengo por aquí bolsas de este tamaño mirad que son de no sé cuánto tengo de este tamaño que las suelo usar pues para la cabeza de cordero y eso que son más grandes ¿veis? y tengo estas que son más pequeñitas nada vamos a empezar no sé que se me olvide otra cosa para las personas que digan que contamino mucho y que porque no uso otros tipos de materiales para congelar me gustaría que me dierais ideas os lo prometo yo os acepto de buen agrado los la las pues las las ideas ¿no? para no contaminar tanto yo he probado los tuppers he probado de cristal me he gastado fortunas en tuppers de cristal que luego se han terminado resquebrajando con tuppers también al final en la vajilla es como que soltaban un polvillo he usado también las las bolsas estas de fécula de patata y se rompen muy rápido hay bolsas que son ecológicas que también no son resistentes o sea si habéis probado algo que realmente ayuda al medio ambiente decídmelo por favor dejádmelo por aquí en los comentarios y yo de verdad que lo aplicaré tengo por aquí la carne picada que en mi caso he comprado 5 kilos voy a enseñar por aquí y os comento yo suelo hacer paquetes de medio kilo ¿por qué? pues porque a veces solo quiero para algún relleno o quiero hacer por ejemplo una pelota para el caldo y si por ejemplo quiero hacer una receta que lleva más por lo que hago sacar dos paquetes o sea prefiero tener paquetes pequeños y sacar dos que tener paquetes grandes y luego que me sobre carne ¿qué hago? tengo por aquí la báscula como podéis ver lo cojo de esta manera ¿veis? cojo un pegote de esta manera y así evito ensuciarme mucho la mano vengo y lo peso son 300 ahora me voy a dejar ya una en la mano de estas o estas no son perdón me voy a dejar ya esta para usarla mejor a ver no es por yo esto lo hago por no mancharme no por otra cosa pongo este pegote más cuidado que no se nos caiga ¿y veis? son 520 gramos no sé si aparece te voy a enseñar por aquí ¿ves? acá lo estoy moviendo pero más o menos ¿qué es lo que hago? esto lo dejo aquí aparto lo que hago es aplastarlo así ¿veis? para que a la hora que yo quiera descongelarlo cuanto más delgado esté pues menos menos costará descongelar esto a ver que se haya visto bien ahora este esta bolsa que sobra por aquí la doblo un poquito por aquí ¿ves? y ya tengo el paquetito este hecho y así lo voy a hacer con toda la carne picada ¿ves? lo hago así cuanto más fino mejor ¿por qué? cuanto más fino está el paquete a la hora de descongelar no es lo mismo descongelar un tocho así de gordo que esto esto quizás te puede descongelar en una hora pero un tocho súper gordo te hace falta quizás toda la mañana así que nada ahora sí voy a seguir mirad por aquí voy a acercar un poco tengo salchichas y os comento yo suelo poner dos salchichas por cabeza por ejemplo ahora mismo somos los niños cuatro y yo mi marido seis yo solo como una a mí no me entra más pues son ocho nueve diez once pues ¿cuánto? once voy a poner doce por si alguno quiere un poquito más cojo con la tijera y cuento dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce pues hasta aquí ¿veis? me voy hasta aquí lo corto también por aquí me voy también por aquí cojo una bolsa las azules que son un poquito más grandes retiro un poquito esto para que lo veáis no, esta es muy pequeña perdón ¿cuál era más grande? esta demasiado grande entonces es esta otra vez cogemos esta la abrimos bien las cogemos así más o menos juntas y las ponemos a lo largo o a lo ancho depende de cómo sea la bolsa ¿veis? y estas no las he cortado las tengo que cortar ¿veis? de esta manera así si se puede hacer solo una fila muchísimo mejor perdón estoy en pesa de esta manera si no pues una encima de otra ¿veis? por ejemplo a mí no me van a caber todas a ver intentaré pero no creo ahí no se ha visto bien ahora perdón ¿veis? de esta manera las voy poniendo más o menos así de esta manera no me van a caber todas no pasa nada y estas las pongo del otro lado para que a la hora de descongelar aunque no estén completamente descongeladas como no están apilotonadas en el mismo sentido se van a soltar muy rápido ¿veis? así de esta manera ¿veis? y este poquito como antes apretamos así un poquito este de aquí ¿no veis? lo cogemos y lo metemos así le damos la vuelta y ya tenemos las salchichas así envasadas vamos a seguir con todas y a por la siguiente tanda de carne por aquí la ternera tengo 7 kilos y pico esta bolsa y otra ¿veis? la verdad que carnicero esto es para hacer carne guisada ¿eh? todo o carne al horno y nos ha hecho más o menos estos estos pedazos los podría dejar así o los podría esto un trozo de hueso o los podría dejar más pequeños hay bolsas que lo voy a hacer con pedazos más grandes y bolsas con pedazos más pequeños ¿veis? lo colocamos aquí y cortamos y por ejemplo estos serían dos buenos pedazos voy a poner en cada bolsa 750 gramos con pedazos ¡Gracias por ver! Vamos a repasar todos los cuchillos y un poquito también la encimera y la báscula y le voy a dar la vuelta a la tabla para seguir trabajando en un ambiente más limpio Gente escrupulosa, por favor, no mirad, por aquí tenemos las cabezas de cordero Les voy a enseñar un poquito Hay que retirar los sesos, o sea, el cerebro y hay que limpiarlos bien por dentro y por fuera y retirar los coágulos, si hay algún pelito, alguna cosa para luego cuando lo guardemos esté completamente impecable Lo acabo de lavar, bueno, hace un ratito lo he dejado escurrir y voy a utilizar una bolsa grande para poner todas las piezas porque esto como tiene poca carne, ah, os comento, le he quitado el cerebro y os lo voy a enseñar porque lo cocinamos con huevo Ya cuando haga la receta, la voy a colgar, inshallah, en el otro canal y os lo voy a enseñar Como esto tiene muy poca carne pues lo cocinamos todos juntos Lo suelo hacer al vapor o también con legumbres, con cuscús también está muy bueno y a ver con qué lo hago Es una bolsa bastante voluminosa, ¿ves? Queda una bolsa así Le damos una vuelta y aquí la tenemos Aquí tenemos los sesos y he estado un buen rato pensando digo, ¿por qué tengo cuatro sesos y solo tenía dos cabezas? Era porque lo ha partido por la mitad Así que nada, esto lo voy a dejar Matemática ingeniera Ingenierie, ingeniera Lo voy a dejar en la nevera porque lo vamos a cocinar mañana por la mañana Por aquí tengo el hígado pero yo en este caso no lo voy a congelar porque vamos a hacer barbacoa esta noche Pero si lo fuera a congelar que no lo recomiendo Dicen que no es bueno Ay, que por aquí he chorreado un poquito Voy a recoger Dicen que todas las vísceras y los órganos sangrientos como esto, como el pulmón no es bueno congelarlo Pero yo si lo fuera a congelar lo que hago sería una de dos o hacerlo en pinchitos o incluso para que no sangre más lo que hago, por ejemplo, es coger así Ay, me encanta cortar el hígado la textura, babeo y todo os lo prometo ¿Veis? Por ejemplo cojo este y este por ejemplo aquí me pueden salir dos filetes por ejemplo dos, incluso tres no, dos y aquí también me pueden salir dos ya son cuatro pues cogería quizás un cacho más también lo partiría bueno, lo voy a partir porque normalmente lo tengo que partir y digo, pues mira de aquí me van a salir cuatro pues lo guardaría así por ejemplo estas cosas feas estas cosas blancas que no sé lo que son lo que hago es retirarlo lo voy cortando así poquito a poquito y lo voy retirando estos trozos que son feos lo voy metiendo un cuchillo por aquí y me voy entreteniendo pero como no lo voy a congelar no lo voy a meter en la bolsa es solo para que os hagáis una idea de cómo lo hago por aquí ya lo he organizado un poquito por aquí he puesto la cabeza de cordero por aquí tengo las salchichas y esto es la carne picada esto es un trozo de carne picada de pollo que tenía de antes más cosas mirad por aquí tengo la carne toda bien colocadita ¿veis? por aquí y por aquí tengo pollo que ya tenía ¿lo veis? por aquí más cosas por aquí tengo el pescado ¿veis? que suelo tener tuppers no todo pero estos son mezclas de estas de ¿cómo se llame? de marisco y por aquí tengo una cabeza de salmón por aquí tengo unas lubinas tengo pescado de este sin espinas a ver ¿qué tengo por aquí? mirad por aquí tengo filetes que no he comprado esta vez porque ya tenía filetes filetes tengo por aquí carne de pavo carne de pavo por ahí tengo conejo guardado que lo recuerdo aquí ya tengo ¿veis? tengo alcachofas congeladas tengo unos hot dogs por aquí fricader que se llama por aquí tengo pan tengo o sea son cosas que no están empezadas exceptuando de esto que está bien que por dentro está con papel firmes patatas fritas congeladas aquí tengo hielo y ya esto mira tengo por aquí unas doradas que están limpias también y por aquí tengo un caldo de pescado y este es mi congelador ah mirad por aquí por aquí tengo también unas salchichas de hot dog por aquí tengo bollería congelada tengo aquí regalles de arcisa también tengo por aquí no lo sé esto lo tengo que tirar porque no está bien y tengo por aquí atún fresco congelado vamos a cerrar que se escapa el frío pues nada gente más hermosa esto ha sido el vídeo de cómo guardo y conservo la carne más o menos para todo un mes ya sabéis si os gusta este tipo de vídeos que son de verdad agotadores para grabar me lo dejáis por aquí si tenéis alguna duda por supuesto también me lo dejáis y si puedo os contestaré y os voy a dejar a todos y a todas bajo la protección de Allah asalamualaikum ar-rahmatullahi ta'ala wabarakatuh desde una súper soleadísima bélgica assalamualaikum chau 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 ¡Gracias!